Yo he oído el ejemplo del cazador que toca la flauta para atrapar al ciervo, en ciencia de los cazadores en el tíbet. En Occidente hoy en día tenemos los cilvatos para patos, que imitan el granido del pato y atraen a los patos y entonces los cazadores los cazan. Después a través del sentido del olfato tenemos la abeja, hay una planta carnívora que emite un aroma parecido al de las flores que le gustan a las abejas y cuando la abeja va y se posa en ella, la planta carnívora la atrapa y se la come. Por la boca muere el pez, ese sería el sentido del gusto, ¿verdad? Y por último, el sentido del tacto, los cefantes, les cuesta mucho dispersar el calor porque tienen una masa corporal gigantesca y encima una piel que es una caja muy dura y muy gruesa. Entonces siempre tienen mucho calor adentro y viven en sitios tropicales, siempre necesitan humedad, agua para dispersar el calor. Entonces siempre están buscando agua para meterse y de esta manera se meten en una arena bobediza y se mueren. Entonces, Vimalas, ¿qué es Vimalas? En Vimalamitra, un maestro que llevó el, uno de los dos grandes maestros, uno de los tres grandes maestros que llevaron el Sochen al Tiber. El Sochen es una enseñanza budista de la cual vamos a hablar mal, más, vamos a hablar mal, más, vamos a hablar mal, mientras yo estoy acá en Panamá. Y es lo que yo practico y es lo que se practica como enseñanza principal en la comunidad Sochen, que es la que yo represento cuando voy a enseñar a un lugar, a cualquier lugar. Siempre voy como instructor de la comunidad Sochen. Entonces, esta ley del efecto inventivo muestra claramente cómo percibimos la realidad equivocadamente. Y hay muchísimos ejemplos de, donde uno va demasiado rápido en el auto y piensa que va, está entrando demasiado rápido en la curva. Si uno en este momento pisa el freno, entonces las ruedas dejan de girar y es el tiro de la rueda lo que hace que el carro tome la curva. Si yo clavo el freno, las ruedas dejan de girar y el carro, por inercia, sigue derecho, sigue recto, en vez de cruzar, y entonces puede chocar con un carro que viene en sentido contrario, se realiza de la carretera. Este tipo de autointerferencia está ocurriendo con todo el tiempo. Y muestra claramente que nuestra percepción, claro, en el caso del auto no se ve tan claramente, pero en el caso del ecosistema y cómo lo destruimos porque ignoramos totalmente las interconexiones, sentimos que allá hay un patógeno y que ese patógeno hay que destruirlo y no tenemos que ese patógeno es un elemento en la red de la vida del cual, de cuya existencia depende toda la red y por lo tanto cada uno de nosotros y por lo tanto no son algo que tenemos que destruir, es algo que tenemos que manejar de otra manera. Esto no siempre fue así. En el Amazonas, por ejemplo, los cultivos eran pequeñas chacras y lo mismo pasaba en la selva Lacandona, en el sureste de México, ahí son mayas. Y eran unas pequeñas, muy pequeñitas chacras donde cultivaban unos 100 productos. Si entraba una plaga, ellos sabían por la plaga que había entrado, de cuál producto habían puesto demasiado y de cuáles habían puesto demasiado poco. Entonces ponían un poco más de lo que habían puesto demasiado poco, quitaban un poco de lo que habían puesto demasiado y la plaga se iba, sin tener que usar un plaguicida. No era en absoluto necesario usar un plaguicida. Hay un etnólogo francés que ahora es muy famoso, le dieron un orden en Francia no hace mucho, se llama Philippe de Colas. Y este investigador estuvo con unos indígenas del Amazonas que se llaman los Achuados, en Ecuador, en la Amazonia ecuatoriana. Y él se percató de algo muy curioso. Él se percató de que donde estaban los Achuados habitando, la biodiversidad era mucho mayor que donde ellos no estaban. Entonces, bueno, consiguió el CNRS de Francia, el Santos Nacional, por lo que yo ayer cantifica, que era muy poderoso, tenía mucho, en aquella época tenía mucho presupuesto y le financiaron una investigación, de modo que pudo investigar con toda la selva amazona. Y la conclusión fue que en toda la amazona, las regiones que han estado habitadas por mayor tiempo son las que exhiben mayor biodiversidad. En cambio, hay un libro de Tom Day y Vernon G. Carter que se llama Top Soil Exhibition. Y en ese libro ellos muestran cómo casi todas las grandes civilizaciones se destruyeron a sí mismas debido al mal uso que hicieron del medio ambiente. Entonces tenemos que estos seres humanos primitivos, entre comillas, que viven en el Amazonas y también los que viven en la selva lacatona, mejoran el medio ambiente debido a la sabiduría sistémica que tienen y en cambio los seres humanos civilizados destruimos el medio ambiente debido a la ignorancia sistémica extrema de la que adolecemos. O sea que nosotros tenemos todo lo contrario de sabiduría. La sabiduría siempre es un conocimiento sistémico y lo contrario de esto, yo no sé cómo llamarlo. Hay gente que lo ha llamado... me vino casi la palabra, se volvió a ir... ¿Para comentariedad? No, necedad podríamos decir, pero tampoco es la palabra más precisa. Pero muchas veces comparado a los sabros o a los necios. En breve, el Buda identificó una enfermedad mental de la que adolecemos los seres humanos y de la que ya se adolecía en su época en la India y se adolecía también en América Precolombina, simplemente que ese desequilibrio en América todavía estaba un poco desarrollado. Y en cambio, en la India estaba más desarrollado y en Occidente, en Europa, y luego en los sitios que colonizó Europa se desarrolló de manera todavía mucho más extrema, se exacerbó. Y tanto que fue allí que surgió el proyecto de dominio de la naturaleza. Y este proyecto de dominio de la naturaleza es justamente el ejemplo más claro de lo contrario de la sabiduría sistémica. Porque implica sentir que hay algo externo a nosotros, intrínsecamente externo a nosotros, que es intrínsecamente bueno para nosotros o malo para nosotros. Y eso es totalmente equivocado. Y entonces, queremos destruir lo que es malo y lo que es bueno que, por lo general, ni siquiera queremos fomentarlo, sino que por lo general lo que queremos es arrancarlo para utilizarlo. Y para esto tenemos una famosa parábola parábola, también de dos sutras budistas, en el canon Pali, esta parábola aparece en el Udana, y en el canon del Mahayana, el canon sánscrito, aparece en el Katagatagarbha sutra. Y es la famosa historia de los hombres como el elefante, ¿no se iba como el elefante? La podemos expresar así, adaptándola para nuestra época. Había un rey que decidió llamar un grupo del cielo y ponerlo frente a un elefante y pedirle que determinaran la identidad del objeto que tenían frente a ellos. Entonces, uno de ellos puso la mano en el ojo y dijo que era un cuento. Otro tomó un colmillo y dijo que era un gancho para llevar cubos de hielo. Esto es grande, ¿no? Otro tomó la trompa y dijo que era una manquera de bomberos. Otro agarró la oreja y dijo que era un aventador de separar los granos de las cámaras o un habanito, podríamos decir también. Otro puso la mano en el lomo y dijo que era un trono o una silla de mano. Otro abrazó una pata y dijo que era un pilar. Y el último tomó la cola y vio que era con forma como de soga y se movía sola y la tiró y trató de correr desesperado gritando que era una serpiente. Entonces, nosotros somos mucho peores que estos ciegos porque no solamente ignoramos totalmente la identidad o la funcionalidad del ecosistema, sino que encima lo que queremos es arrancarle al ecosistema todo aquello que sentimos que nos puede ser benéfico, que nos puede ser útil, todas las cosas que nos pueden servir para comer, para disfrutar, etc. O sea, arrancarla para utilizar la manguera de boquero, el abanico, el gancho de llevar trozos de hielo, el cuenco, etc. Y le cortamos la cola en las patas para que no nos muerden la serpiente ni tropezarnos con las patas en nuestra ceguera. Y en esto, pues, verdaderamente estamos, nuestra percepción es mucho más distorsionada que la de los ciegos porque la forma que actuamos en base a esta percepción lo que terminamos haciendo es destruir el ecosistema del que depende de nuestra propia supervivencia. Y eso es evidentemente que no es lo que nosotros buscamos. Lo que buscamos siempre es maximizar nuestra supervivencia, maximizar nuestro bienestar hacer que nuestra especie no sería lo que sería lógico que nosotros hicieramos, hacer que nuestra especie sea viable por el mayor tiempo posible y lo estamos haciendo todo lo contrario. Entonces, evidentemente que sufrimos de un desequilibrio psicológico, pero también este desequilibrio psicológico se manifiesta como desequilibrio fisiológico. ¿Por qué? Por dos vías. Una vías, que fue la que ya dijimos, que es que un desequilibrio mental siempre puede producir enfermedades. Si la gente tiene un desequilibrio mental y anda siempre estresado, pues puede terminar con una úlcera con tensión arterial elevada, puede terminar con una cantidad de desequilibrio. Pero si además de todo empezamos a destruir el ecosistema y entonces empezamos a utilizar, a producir contaminantes, estos contaminantes también hacen que produzcamos cada vez más células cancerígenas, que cada vez tengamos un menor equilibrio en nuestro organismo y por lo tanto se transforman también los desequilibrios que creamos en la naturaleza, se transforman en nuevas causas que se producen desequilibrios en nuestros organismos. De modo que el budismo es un método para curar la mente, pero también para curar el cuerpo, porque si curamos la mente, el cuerpo obviamente va a mejorar también. Y si nosotros logramos dejar de destruir el ecosistema y de echar contaminantes por todas partes y de destruir especies animales y vegetales y de en general saquear el ecosistema de la manera como lo estamos haciendo, pues ciertamente que nuestra especie tendría la posibilidad de vivir de una manera cada vez mejor si nuestra mente estuviera cada vez mejor y vivir en un mundo que fuera cada vez más viable y por el contrario lo que estamos haciendo es autodescruyendo. De manera que yo creo que está muy claro que hay una enfermedad que es tanto física como mental pero cuyas causas son todas a nivel de la mente porque la enfermedad principal de que adolecemos tiene un nombre y este nombre es en sánscrito es adivia. Me van a perdonar por utilizar una palabra sánscrita porque el problema es que esta palabra no tiene una traducción precisa. Eptimológicamente sí porque la A es un privativo es como cuando decimos agnóstico apolítico ateo y es valida en todas las lenguas en europeas del sánscrito evidentemente es una lengua en europeas por eso tenemos este privativo A en sánscrito invidia ¿qué significa? invidia significa ahí está el problema que invidia es un término muy amplio entonces normalmente invidia se traduce como sabiduría sin embargo muchas veces avidia lo traduce como ignorancia entonces pero ¿qué ignorancia es la biblia? la biblia no tiene nada que ver con que sepamos leer o no sepamos leer o con que sepamos los nombres de los distintos mosquitos entonces ¿qué es la biblia? bueno he utilizado el nombre sánscrito justamente porque la mejor manera de entender lo que es la biblia es explicando los tres tipos principales de avidia que describen enseñanzas obche y allí tenemos que el primer tipo de avidia sí se puede considerar como ignorancia pero los otros dos no los otros dos son distorsiones de la realidad entonces vamos a explicar estos tres tipos de avidia porque son porque son justamente aquellos que el judismo surgió para curar ¿por qué? porque es la causa de todos nuestros males es justamente la avidia es el desequilibrio mental que está en la raíz de todos nuestros males en la raíz de la crisis ecológica en la raíz de las enfermedades en la raíz de todo nuestro desequilibrio psicológico con todo el estrés y todos los malestares que este desequilibrio produce entonces el primer tipo de avidia podemos traducirlo como ignorante ahí sí el primer tipo de avidia podemos decir que es ignorancia ¿qué tipo de ignorancia? ignorancia de nuestra verdadera condición debida a un elemento de entupefacción que ha acompañado la corriente mental de los seres que sienten desde el tiempo sin comienzo entonces ignorancia de nuestra verdadera condición ¿qué es esto? ¿indorancia? ¿cuál es nuestra verdadera condición? bueno el judío no debería a seres sociables que debemos vivir en colectividad que debemos vivir en armonía para estar bien de los deos eso es parte de nuestra condición de hecho es la definición que dio Aristóteles el son político el animal político ahora el judío le interesa más otro aspecto la verdadera condición condición en el sentido de aquellos que somos nosotros en verdad aunque no lo sabemos aunque no estamos conscientes de eso y entonces ignorancia de nuestra verdadera condición pero lo siguiente es importante debido a un factor de estupefacción que ha acompañado la corriente mental de cada uno de los seres que sienten desde el tiempo inmemorial entonces ¿qué significa un factor de estupefacción? ¿qué es estar estupefacto? un gelado un gelado un gelado paciente ¿ah? un gelado paciente si en general que da estupefacto una señora niña elegante dice ay estaban tomando el té en en vaso y yo me quedé estupefacta como en shock si en shock eso es lo que significa estupefacto entonces es un estado de shock que no deja que yo aprehenda la verdadera condición tal como es no es una distorsión todavía es simplemente que estoy en ignorancia de la verdadera condición debido a esta estupefacción es como si me hubiera quedado así atónito sí entonces el segundo elemento de la Biblia el segundo tipo o elemento de la Biblia ya no es meramente ignorancia y ya no corresponde la etimología de la palabra el segundo tipo de la Biblia es una distorsión que establece una dualidad entre perceptor y percibido entonces cuando se manifiesta la luminosidad ¿qué significa que se manifiesta la luminosidad? luminosidad en el turismo cualquier cosa que se manifieste por los sentidos se considera luminosidad o sea un ruido es parte de la luminosidad una sensación es parte de la luminosidad y por supuesto la luminosidad también ¿por qué? ¿por qué se utiliza el sentido de la vista como el ejemplo de todo lo que más sentido? o sea no es porque sea toda la luminosidad sino porque se utiliza como ejemplo